La verdad, Liceña, yo aquí estoy, yo no me he entregado una vez, me he entregado dos veces a pagar injusta cárcel. Yo creo que la ciudadanía conoce la fortaleza de mi espíritu, que me pasó a facturas terribles, en mi familia terribles, no quisiera hablar tanto de eso. ¿Existe la posibilidad que con esta, si es que en esta audiencia se acepta el pedido fiscalía, usted vuelva a prisión? ¿Existe esa posibilidad? Es posible, por supuesto, claro que sí, claro que sí, eso es posible. Pero bueno, esperemos que eso no suceda, que impere un poco la cordura y el buen juicio, porque ya este país no aguanta más. La consecuencia de mi cárcel, compañeros exiliados, compañeros refugiados, asilados políticos, el costo fue destruir el país. ¿Valió la pena, me pregunto? ¿Valió la pena destruir todo? Que usted en las noticias solamente vea decapitados, descuartizados, gente en funda, piras humanas, motines, matanzas, balaceras, vacunas, secuestros, robo, sicariato. Eso es lo que vemos en el país. Eso es lo que me motivó a mí, Liceña, a retomar una actividad que yo tuve hace 16 años, por 8 años yo fui entrevistador de un programa político y análisis profundo, porque soy técnico. Eso es lo que soy, yo soy ingeniero ante todo. Y eso me motivó. Bueno, ayer tuvimos el primer programa, hoy tenemos el segundo, el enorme desafío personal, un enorme esfuerzo de muchos compañeros, por llevar al debate temas cruciales, como que estamos enfrentando un grave riesgo de racionamiento eléctrico desde el mes de octubre a noviembre. ¿Por qué no se habla de esto? ¿Por qué no se habla de la terrible predicción y el pronóstico para el fenómeno del niño y que no han hecho obras de prevención, que no le han dado recursos a los municipios? Yo quiero poner estos temas encima de la mesa.